Este es el segundo archivo de una introducción a MagLab Mayo 2012 Julio Morales Vamos a entrar la matriz A con minúsculas Recuerde que se puede entrar otra matriz con A mayúsculas, serían distintas Voy a entrar la matriz por filas 1, 1, 1 Ahora la segunda fila separada con punto y coma 2, 3, 1 Y por último punto y coma para la tercera fila 1, menos 1, menos 2 Cierro corchete que podría haber sido también presionando la tecla Alt Mantenida presionada, escribieron 93 Para abrirlo es Alt 91 Para abrir el corchete Entro Tengo la matriz A Derive MagLab Inicia de esta manera Para que no se confundan después De Stop Voy a Restore como a Windows Esta es la manera como inicialmente aparece Derive Eh, perdón MagLab Eh, voy a buscar por ejemplo Determinante De A minúscula No es lo mismo A mayúscula Tengo el determinante Tengo el determinante Es Det La inversa Es Imp Para la inversa Eh, digamos Rango Rank Rango de A Tenemos el rango Puedo Puedo Encontrar El polinomio Característico de A Que es Poli A Observen como describí el polinomio característico Este equivalente a Constante Lambda Lambda 2 Lambda 3 Lambda 3 Menos 2 Lambda 2 Menos 7 Lambda Más 5 Podría buscar las raíces de ese polinomio Roots Es raíces de un polinomio Observe que MagLab no pone los coeficientes Voy a buscar 1 Menos 2 Menos 7 5 Un polinomio se entra así Entre corchetes El último 5 es la constante Entro Y ahí tenemos las raíces del polinomio También Esos son realmente los valores característicos Son las raíces del polinomio característico O podía haber escrito EI A Para de una vez Obtener Los Los valores Propios De A Son EI A Puedo escribir una matriz de Identidad de orden 3 Por ejemplo Con E Hay 3 Es identidad de orden 3 Vamos a hallar El nulo El espacio asociado Con el valor propio 3 Punto 56 88 Que aparece arriba Se escribe Nulo Vamos a ver Algo que no funciona Uno pensaría Que debo escribir Nulo de A Menos 3 Punto 565 56 88 Por Este Por No se sobreentiende Hay que escribirlo Asterisco Por I O sea Identidad de orden 3 Especial Crearíamos que esto fuera correcto El nulo de A Menos Lambda Identidad Debería ser el espacio nulo Asociado Pero observe que nos cae un conjunto vacío Que es lo que pasa Que Realmente 3.56 88 No es Un Valor propio Sino Un Valor propio Aproximado El Valor propio Debe cumplir Determinante de A Menos Lambda I Igual a 0 Y si viéramos Cuanto es determinante de A Menos 3.56 88 Por I No daría 0 Da casi 0 Lo que debemos hacer Entonces Mejor Para buscar el espacio nulo Es digamos Escribir Ponerle un nombre A los valores propios Digamos B Cualquier nombre Cualquier letra B C A B Igual E I A Entro Y ahora Busco Voy a cambiar la expresión Con las flechas De cursor hacia arriba Voy a buscar esta expresión Que ya había escrito Y en vez De escribir 3.56 88 Escribo El elemento Primero De B Se escribe B1 B1 Es el primer Elemento De B Que Aquí aparece 3.56 88 Pero Cuando yo escriba B1 Es el que realmente Tenga la máquina No el que está mostrando Observen que fue distinto Si quisiera Calcular Para el segundo Espacio nulo Para el segundo Valor propio Escribiría B2 Y para el tercero Con la flecha De cursor Subo Y en vez De 2 Escribo B3 Que es el elemento 3 De B Ahí se los da No se pueden escribir Explícitamente Porque 3.3228 Es ya una aproximación Muy bien Para Ortonormalizar Una matriz Se escribe Ort Ortonormalizar De A Suponiendo Que la matriz Tuviera Las columnas LI Ort A Daría Una Una Ortonormalizar La base Quiero ver El rango De la matriz A Para ver Si las columnas Si eran LI Y tenemos Realmente La matriz A minúscula Era linealmente Independiente Entonces En esta expresión Anterior En esta expresión Ort A Lo que estamos Buscando Una base Ortonormal Siguiendo el proceso De gran Smith Me voy a escribir SQRT2 Que es Raíz cuadrada De 2 El paquete Ha mostrado Muy pocos decimales Puedo aumentar El formato Se escribe Format Long Por defecto El paquete Tenía Format Short Que es 5 decimales Voy a pasar Format Long Que es Creo que Como 15 decimales Con la flecha De cursor Arriba Voy a volver A entrar Es presión Raíz De 2 Y observen Que ya ha dado Mucho más decimales Hay También Formato Corto Formato Racional Racional Format Rat Es racional Flecha Hacia arriba Hacia arriba Otra vez Y observe Ya como entró Raíz cuadrada De 2 Voy a devolver Al formato Original Que Que por defecto Trajo el paquete Que era Formato Corto Format Short Flecha Hacia arriba Miren lo que es Raíz De 2 Creo que Por ejemplo Para multiplicar Producto Cruz Dot Si tuviera Dos vectores U y B Previamente Ingresados Aquí no los tengo Dot V sería El producto Cruz Pero aquí no he definido Que es U Y que es B Y Abs Norma De un vector Es Norm Por ejemplo Norm Del vector 1, 2, 3 Cierro Corchetes Aquí un error 3 Cierra Corchetes Cierra Paréntesis Yo creo que esto es lo principal Para transponer la matriz A A Y esta comillita Que está en mi teclado Físico Debajo Del signo de interrogación También se puede entrar con alt Presionar la tecla alt Y después escribir 39 Esa ya es la Transpuesta Para valor absoluto No lo va a escribir Se puede combinar funciones Por ejemplo Se puede decir Cuál es la inversa De La Transpuesta De A O cualquier Combinación De función De composición De funciones Perdón Aquí tenemos una composición De funciones Voy a borrar Finalmente Estos comandos Que están en la parte derecha Inferior Que se llama Command History Se llama Edit Clear Command History Si borrelos Observe que voltee Todos los teclados Podría borrar lo que hay aquí en la pantalla Sería Edit Clear Command Windows Aceptar Y podría Edit Clear Trabajo Clear Workspace Voy a ver A Todavía está de lado Observen Aunque borré No aparece Pero el computador Lo tiene en la memoria Es probable que haya Otro A mayúscula No la había Puedo borrar Estas También Edit Clear Workspace Borro Borro Lo que había en la pantalla A mano derecha Bueno Yo creo que por ahí Está bien Dejamos aquí Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video